Hola chicos y chicas, espero que se pongan muy bien el día de hoy y todos los días por supuesto chicos pues llegó el momento por fin de abrir el tercer calendario de adviento chicos, aquí está, este lo compré en la farmacia de Walgreens a ver cómo sale, supuestamente dice 25 días, es de maquillaje chicos, a ver si nos sale bien el calendario otra vez otra decepción, así como el de mascotas, pero bueno chicos, vamos a empezar a ver qué trae este calendarito y ahora sí, para los que no me conocen, mi nombre es Dennis, este es mi canal, no se les olvide suscribirse ya saben de qué lado, creo que es aquí o aquí o aquí, dar manita arriba y activar su campanita para que les avise cuando subo otro piteo, y era así chicos, empezamos pues miren chicos, empezamos y aquí está el calendario, vean cómo se ve tan hermoso este calendarito y miren efectivamente son 25 días chicos, igual lo que me gustan de estos calendarios es que tiene la solapita para apachurrar y jalar y la verdad así no lastima los dedos porque ahora siempre lastiman los dedos y pues bueno miren, ahora sí, vamos a empezar chicos con el número 1, que aquí está, vean entonces vamos a empezar aquí oigan, la solapita tampoco sirve mucho que digamos oh caray, no lo puedo creer, miren, se bajó, no hay nada, es nada es como para fantasmas, yo creo que se bajó por aquí, aquí está espérenme un segundo, ay, qué feo, espérenme un segundo que no lo puedo sacar abajo pero bueno, ya empezamos aquí está el número 1 chicos, y veo que es un delineador líquido para ojos aquí está, no sé si se ve, ahí está entonces vamos a ver cómo sale esta cosita miren aquí está, son de los que uso, la verdad estos me encantan vean, vean, no pinta nada chicos, no lo puedo creer no pinta nada, vean esto, está totalmente seco o sea, de verdad que esto está para llorar qué es esto chicos, no lo puedo creer que esto no tenga nada o sea, de verdad estoy, nunca me había pasado que un delineador nuevo no sirviera o sea, de verdad, y estaba bien cerrado pero miren, nada, nada o sea, totalmente nada se secó qué horrible pero bueno, vamos a seguir adelante ya estoy muy enojada con eso empezamos mal el calendario y ahora sí vamos con el número 2 creo que van en orden acá está el número 2 junto a ese entonces vamos a ver qué hay aquí para abrir esto pero bueno este mínimo sí está en su lugar aquí está, vean y por lo que se ve ah, sí, acá dice espérenme tantito efectivamente es un gel para cejas miren, aquí está pero la verdad, vean está todo seco o sea, está seco todo el calendario o sea, de verdad esto es una porquería bueno, vamos a seguir con el número 3 aquí está aquí está bajito el número 1, el número 2 y acá está el 3 vamos a ver qué hay ahora mira, no puede ser posible que esto sea una porquería la verdad, nunca me había salido un calendario de maquillaje tan horrible este calendario también no fue muy caro fue 19, 19 dólares pero aún así chicos, es una porquería que las cosas que supuestamente dicen ahí no vengan correctas y vengan secas y no sirvan miren, aquí está este es un delineador en negro ah no, café fuerte y café como un poquito más clarito vamos a ver bueno, este mínimo sí pinta pues es crayón entonces aquí está un color más como ah, este es un poquito más eh, ligero si se dan cuenta la punta y es más claro este es un poquito más oscuro y pues bueno, vean mínimo el crayón sí sirve pues es lo mínimo digo, para hacer un crayón pues tendría que servir pues ni modo que no sirviera y bueno, vamos con el número 4 que aquí está abajo vamos a ver qué viene otra cosa que no viene en su lugar ya vieron viene vacío igual yo no sé ah, aquí está un, una pinzita vean, aquí está para depilar totalmente de fierro espero que salgan buenas aunque sea vean, aquí está vean no sé si se ve creo que ahí ahí bueno, es una pinzita espero que sí sirva ahorita ya estoy depilada o sea, ni siquiera para checar si sirve pero bueno entonces bueno estas pues la verdad siempre se usan vámonos con el número 5 que está aquí abajo a ver si sale algo o también se fue abajo a ver miren, aquí está se ve como un delineador igual vamos a ver qué qué es ok este es dice que es igual en un delineador en lápiz este no es como el otro que es plumón es totalmente en lápiz vean es un totalmente un crayón vean bueno, mínimo si pinta es color negro la verdad está bonito este tiene muy buen deslice o sea, al momento que me lo puse aquí se deslizó inmediatamente sin estar apachurrando que sea muy seco la verdad si salió pues bueno ya llevamos mínimo tres cosas que pienso que sí sirven vámonos chicos con el número 6 que está aquí o sea, estoy enojada la verdad estoy enojada de que dos de las cosas que traía que sí son como algo indispensable el gel de cejas y todo nos sirva la verdad sí molesta mucho ese aspecto miren, aquí está y este vamos a ver qué es se ve como sombra en brillo ¿no? vean qué piensan qué es esto yo creo que sí es una sombra de brillo chicos un iluminador vean aquí está el polvito trae un plástico para que no se salga pero pues normalmente los polvos sí sirven no es que se seque ni nada de eso eso sí va a servir entonces miren aquí está el polvito tiene un plástico de protección para que no se salga el número 7 que se ve aquí estoy enojada estoy molesta por la porquería que nos salieron las dos cosas pues bueno esto vale un poquito la pena vean aquí está qué bonitos tonos acá dice que es blush exactamente dice que son es un dúo de rubor y este es iluminador pero miren aquí está mínimo estos pues sí se usan pues bueno aquí está estos son los iluminadores y el rubor y vamos a ver si mínimo tiene buena pigmentación bueno el rubor pues más o menos creo que se debe agarrar suficiente para que tenga buena buena presentación pero bueno a ver el iluminador sí pinta demasiado vean lo bonito que es el único bonito el rubor sí tienes que agarrar suficiente para que sirva vamos a ponernos un poquito acá de iluminador creo que agarré demasiado está muy oscuro está quitando un poquito renojada la verdad estaba muy molesta de cómo estaba saliendo esta cosa vamos con el número 8 chicos estas solapitas como que no funcionan tanto otro dice highlighted y bronzer ok este es un bronceador de este lado y este es un iluminador más claro chicos si se dan cuenta aquí está este iluminador está muy muy bonito pues bueno chicos aquí está supuestamente este es el iluminador miren qué bonito es la verdad es uno de los iluminadores que más uso ese tono y supuestamente este es un bronceador el de aquí vamos a agarrar un poquito más para que se vea pero miren ahí está más o menos está muy molesta la verdad bueno vamos con el número 9 chicos que está aquí y vamos a abrirlo porque sí cuesta trabajo eso de las solapitas pensé que iba a ser más fácil pero ya veo que no sí cuesta trabajo abrir las cosas aquí salió una brochita y vamos a sacarla de aquí vean aquí está pues bueno las brochas pues nunca nunca sobran la verdad son muy buenas la verdad se siente se siente gruesa la brocha se siente buena la brocha tiene unos pelitos como que le salen pero bueno y la verdad sí se siente como suavecita para hacer esta parte de la transición de acá la verdad sí me gustó está bonita y pues sí esto chicos vamos con el número 10 chicos que es esta les digo la solapita esa cuesta trabajo de abrir lo estoy abriendo por abajo porque cuesta trabajito pues bueno es una paleta la verdad es una paleta bien bonita son tonos que mi mamá usa demasiado están bien bonitos los tonos la verdad son tonos así como otoñales ¿no? ¿qué piensan? la verdad está bonita está muy bonita este color de paleta pues miren chicos ya está abierta aquí está la paleta trae esto encima que son los nombres de la sombra vamos a probarla a ver cómo se ve pues no tiene tan buena pigmentación ¿saben? miren ahí está vamos a agarrar aquí pero no no se ven son buenos esos son tonos bueno este sí vean chicos este sí tiene los claros como clógicos son muy claros no se ve o sea no se ve mucho pero los oscuros están muy geniales a la primera este le agarré así como dos porque pensé que estaban muy así X pero no chicos la verdad sí tiene muy buena pigmentación los oscuros vean tienen muy muy buena pigmentación entonces vamos a seguir checando esta sí se me caiga que se me caiga que se me rompa nada más eso me falta a ver esta que son unas de las más claras sí la verdad sí tienen bonita pigmentación los oscuros entonces sí sí valen la pena chicos y pues ya los claros son más para transiciones y todo pero la verdad sí valen la pena bueno ya se me está quitando lo de malas un poquito y pues bueno vamos a seguir ahora con el número 11 estas solapitas no sirven para nada no sirven para nada la verdad ¿qué estás diciendo? se viene todo y todo bueno otra brocha chicos en el número 11 otra brocha aquí está otra brocha igual creo que es casi no bueno es un poquito más larga sí es un poquito más larga la que yo con el número 12 que está aquí la verdad estaba muy decepcionada por los primeros dos números que de plano ¿cómo es posible que venga seco el delineador líquido? no lo puedo creer pero bueno ¡ay! bueno esta es otra sombra igual en polvo aquí está es para estas zonas que luego uno se quiere poner extra para que brillamos un poquito más yo creo que ahorita para el 31 para recibir el año nuevo estas sombras se ocupan demasiado la verdad son sombras muy bonitas y le dan al ojo como otro tono otra como brillo en tu cara que la verdad sí vale la pena pues bueno eso sí lo voy a usar mucho gracias a Dios nada más hay dos cosas dos cosas que nos sirven y pues bueno seguimos adelante chicos vámonos con el número 13 que se dan cuenta todos estos números están chiquititos o sea estoy preocupada que salga algo otra vez como delineadores líquidos en colores que no sirvan o sea la verdad estoy como ¡oh! pero bueno vamos a ver qué son entonces vamos con el número 13 que es el primero de aquí siguen todos así 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y así entonces vamos todos geniales porque con estas cosas imagínense iba a estar abierto todo el calendario íbamos a hacer todo antes de que se viera y miren no se puede abrir esta solapita pues ya después de mil años y mucho tiempo que traté de abrirlo aquí está creo que todos estos si se dan cuenta van a hacer lipstick voy a tener que agarrar el este el esta cosa que me llegó y el depilador para poderlo sacar y miren sí así sí salió por fin y pues bueno miren este tono está muy bonito son los tonos que normalmente yo uso chicos entonces vamos a ver bueno mínimo no está seco la verdad son tonos que normalmente uso lo voy a poner de este lado y sí si pinta está padrísimo el color este tono sí lo voy a usar definitivamente es un tono bien bonito son los tonos que me encantan son los rosados mínimo sí sirve no viene seco que te juro que ya estaba yo así como nerviosa de que saliera todo horrible pues bueno vámonos ya con el número 14 la verdad ya quiero acabar este calendario que salió todo feo todo feo y todo decepcionante pero bueno este no sé qué sea déjenme sacarlo otra vez con mi pinzita porque ya vi que no se puede es como tipo brillo brillo totalmente brillo creo que no tiene mucho color efectivamente chicos no tiene mucho color vean pero sí sirve o sea sí sirve solamente es brillito vean para los labios entonces se pone uno el tono esto encima y la verdad se va a ver muy bonito mínimo sí sirve o sea mínimo no viene seco entonces vámonos con el número 15 miren que creo que va a ser más fácil estar haciendo esto que estar haciendo lo otro de estar abriendo las solapitas porque esas solapitas no sirvieron para nada es otro tono chicos pero es un tono todos estos son para los labios son lipstick miren ese es un tono más rosado porque el primero yo dije ay Dios mío es el mismo color pero no ese es el más en tono vean en tono más anaranjadito y ese es en tono más rosado rosado como estilo Barbie más o menos la verdad está muy bonito chicos y pues bueno vamos a ver aquí está mínimo si sirve vamos a probarlo aquí y sí está muy bonito el tono chicos entonces la verdad sí estos sí los voy a usar mucho son uno de mis tonos favoritos y pues bueno vamos a seguir con nuestro dobladito de taquito aquí de calendario taco porque la verdad así como que es más fácil estar abriendo así miren aquí está otro vean igual son en tonos brillosos ahora no este es ah sí es cierto es este es este miren ese es más en tono rosado con brilloso y ese es más en tono dorado que de verdad al momento que abrí el calendario de verdad que pensé que era totalmente dorado era igual te dije no puede ser hasta repetido miren aquí está vamos a ver aquí miren ahí está la verdad son brillos bonitos en tonos bonitos y pues bueno vamos a seguir por fin a seguir nuestro dobladito aquí vamos a ver vamos a seguir doblando el relajo aquí miren aquí está otro tono miren es otro tono diferente aquí está y pues vamos a ver este de este lado aquí está vean si sirve también aquí lo vamos a poner a ver aquí no tengo tono miren está también muy bonito el color les digo son tonos muy muy bonitos y bueno esos sí valen la pena están chiquitos pero vale la pena bueno para el precio del calendario que fue muy económico pues la verdad dices ok ya con que salgan otras cosas que no van a servir ya ni modo así es la vida y pues bueno vamos a seguir dándole vuelta aquí al taquito y sale otro más chicos que este es el número 18 ya vamos con el número 18 después de tantas dobladitas igual es otro vean aquí está también es de brillitos en otro tono totalmente está este es como más tono coral más tono coral no se ve tanto pero sí es un poquito más coral chicos y este vean aquí está totalmente brillito los brillitos son normalmente los más claros no se ven casi pero la verdad sí se ven un poquitito un poquitito brillosos pero bueno son tonos que me gustan me gustan y sí los voy a usar chicos porque son muy prácticos para traerlos en la bolsa y no estorban tanto y todo pero bueno que es este a ver qué nos sale no es miedo que no salga roto que no salga seco que no salga que hasta nervios tengo de que salga horrible bueno una brocha ya sea para aquí está vean está gruesa está bonita se siente rico esto lo ocupo normalmente los contornos todo la verdad me gusta mucho para los contornos de esta zona no de esta porque la nariz pues no está muy ancha pero de esto sí lo ocupo muchísimo y la verdad está bonita seguimos con el número 20 por fin ya casi acabamos ya quiero acabar la verdad porque esto sí me salió un caos vamos a tirar esto porque está un caos es aquí entonces vamos miren miren la solapita no entra o sea entonces para que hacen solapas y no entran los dedos me chocan eso de que no entren los dedos ahora sí aquí está es otra sombra si no me equivoco es otra sombra ah no este se ven en crema miren como brillan ya vieron entonces sí son totalmente contornos que también se pueden usar para todo o sea porque miren lo que yo veo que estos son para cejas totalmente para cejas es para cepillarla pintarla con estos cafés y esto es como para delinear esta zona y que se vea más determinada y más bonita la ceja entonces esto en sí es para ceja porque trae todo el cepillito y trae hasta esto para hacer bien la línea así entonces 100% esto es para cejas me gustó y está genial está muy padre vámonos con el número ya agarramos el 20 vámonos con el 21 que está aquí luego el 22 23 24 y 25 que son los chiquitos entonces ya por fin ya quiero acabar este calendario que fue nada más una decepción terrible ay chicos me molestó mucho que los primeros dos números no sirvieran nada miren es para el rubor para esta zona la verdad está bonita me gusta porque viene toda plateada y la verdad viene gordita o sea viene gordita viene bien o sea como que pesa un poquito y sí chicos miren está genial para esta zona entonces sí me gusta mucho y pues sí sí la voy a usar chicos definitivamente voy a usar esas brochas pues bueno vámonos con el número 22 que aquí está es uno pequeñito miren esta solapita nos sirve otra sombra chicos igual en polvo que es un color como pues no sé está raro este color ah mira este no viene tapado este no tiene el S de protección ves que el otro tiene como el plastiquito y efectivamente vean aquí me voy a poner poquito es un tono como brilloso no se ve mucho pero es un tono como cafezón ya vieron o sea más o menos ahí se ve es un tono como cafezón porque como que lo tiene arriba vamos a ponernos un poquitín vamos a ponernos un poquitín ni siquiera me estoy viendo voy a quedar un caos pero bueno pero miren si se ve un poquitín ¿no? a un poquito es como brillito como cafecito muy 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 leve pero con brillito y la verdad se ve bonito si me gustó como se ve me gusta lo sutil en el maquillaje bueno bueno también seguimos adelante seguimos adelante con este relajito que ya tenemos vamos con el número 23 que está aquí ya quiero acabar por favor porque de verdad chicos si creo ah miren aquí está es otra paleta el número 23 bueno mínimo valen la pena las paletas porque las paletas siempre se ven esta es otra paleta la verdad está muy bonita porque el negro si lo uso demasiado cuando me hago el sombrado de aquí me gusta mucho y pues bueno vamos a ver además le voy a regalar la de tonos cafés que ella es más de tonos cafés que de estos tonos como siempre viene un los nombres de las de las este sombras ah que se uno se llama iris uno se llama todo corazón alher humble graceful rouge below entonces aquí están unas los nombres miren que bonitos están estos tonos la verdad son los tonos que yo más uso uso mucho rosas o sea uso mucho rosas negros todos estos la verdad son los colores que yo más vamos a seguir con el 24 y el 25 que son los por fin los últimos espero que no haya otra de sección 4 aquí está por lo que veo es otro de labios chicos cuesta trabajo sacarlas a ver vamos a ver no es para los ojos es sombra para los ojos ahí dice ahí dice a topper aquí está y dice sprinkles o sea brillantes brillitos o algo así entonces esto va en esta zona normalmente aquí y la verdad está muy bonito el tono me gusta mucho 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 entonces vamos a poniéndolos aquí para ver cómo se ve ajá yo pensé que estaba seco pero no miren qué bonito está el tono sabría bonito pero es una sombra totalmente de ojos la verdad esa sí las uso yo tenía dos creo que de no me acuerdo ni siquiera de qué marca pero la verdad sí las usé mucho y las uso mucho para principio de año porque es cuando más me maquillo para recibir el año porque ya ustedes ya saben cuando se recibe el año uno tiene que estar súper maquillada súper arreglada por cierto hoy me fui a cortar mi cabello ya me hacía falta ya tenía mi cabello un caos ya nada más de un solo largo me creció demasiado ya me hacía falta darme un corte para que se me viera un poquito de forma en el cabello y pues bueno hoy regresé de eso y dije ahora sí a maquillarse para el primero para recibir el año súper mega bien porque ya saben que así si así recibimos el año chicos así vamos a estar todo el año si andan todos fachosos y todos así pues así van a estar todo el año entonces no les recomiendo arréglense cámbiense perfúmense y van a ver cómo van a estar todo el año y pues bueno ahora sí llegamos por fin con el número 25 y pues bueno vamos a ver esta cosa qué es les digo que las estas no se abren bien normalmente yo uso el primer de esta parte para que la sombra agarren mejor cuando me... ya eso es todo y ahora sí vamos a acabarlo bye bye y pues bueno acá les damos nuestro instructivo para sacar las cosas y pues bueno acá dice que es un primer para los ojos esto se coloca chicos normalmente no está seco que bueno es totalmente color piel entonces esto se coloca en esta zona se coloca bien con una brocha una esponjita o lo que ustedes más o menos se acomoden hasta con el dedo hay gente que yo veo que también yo soy una de ellas me gusta mucho acomodarme esta zona con el dedo pero bueno entonces este sí lo voy a usar porque la verdad quedan mejor las sombras la pigmentación queda mejor súper más fuerte y pues bueno ahora sí chicos ya tenemos todo aquí rayadito rayadito y ya acabamos pues bueno para lo que me costó normalmente ese su precio normal es de $19.99 pero yo lo agarré en una promoción de $13.99 ya saben que todos se los dejo yo lo compré en Walmart es el calendario de evento de maquillaje me decepcioné mucho al principio con los dos primeros números porque ven que uno salió seco y el otro de plano bueno los dos se secaron sinceramente me chocó pero bueno con todo lo demás aunque son o sea pues cosas pequeñas como estos que son para labios sinceramente se ocupan y sinceramente pues yo creo que $13 pues por esto pues sí valió la pena las brochas las paletas y todo eso pues la verdad salen un poquito más caros entonces bueno ya no me enojo ya no voy a regresar nada la verdad si voy a usar todo esto de maquillaje otras cosas se las voy a dar a mi mamá como el pasado calendario que abrí muchas de las cosas se las di a mi mamá y pues bueno chicos ahora sí es todo por el video de hoy espero que se hayan divertido un poquito conmigo la verdad si me molesté al principio discúlpenme pues cualquier se enoja cuando ve que algo no sale bien ni nada de eso y que algo que ustedes usan y no lo van a poder usar pero bueno así es la vida ni modo así es pero bueno les mando les mando muchísimos muchísimos besos muchos abrazos chicos les deseo lo mejor lo mejor del mundo pásenla bonito con sus familiares abrácenla disfruten al máximo al máximo a su familia en este año nuevo que ya viene porque el día de hoy creo que para mí es el día 28 que es el día que estoy grabando me imagino que mañana voy a subir este video día 29 y pues bueno chicos ahora sí se cuidan mucho y pórtense bien y no se les olvide suscribirse en este momento si no te has suscrito porque es gratis chicos es muy gratis y ya saben que no les van a cobrar nada nada chicos y ahora sí se cuidan mucho chicos de verdad gracias por pertenecer a esta pequeñitita familia yo sé que somos muy poquitos pero gracias gracias por estar conmigo por verme por seguirme y de verdad les agradezco mucho mucho todo este año y los anteriores también y ahora sí chicos se cuidan mucho nos vemos en el siguiente video adiós gracias 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 gracias